¡Hazlo de todos modos! Mandamientos paradójicos Este texto se atribuye a la madre Teresa de Calcuta, pero fue escrito por Kent M. Keith cuando tenía 19 años, y la Harvard Student Agency lo publicó por primera vez en 1968. Las personas son irrazonables, inconsecuentes y egoístas. Perdónalas de todos modos. Si eres bondadoso, te acusarán de tener oscuros motivos egoístas. Sé bondadoso de todos modos. Si tienes éxito, te ganarás amigos falsos y enemigos verdaderos. Ten éxito de todos modos. Si eres franco y sincero, la gente puede engañarte. Sé franco y sincero de todos modos. Lo que te cuesta años construir, alguien podría destruirlo en una noche. Construye de todos modos. Si encuentras sosiego y felicidad, podrían envidiarte. Sé feliz de todos modos. El bien que hagas hoy, muchos lo habrán olvidado mañana. Hace el bien de todos modos. Da al mundo lo mejor que tienes, y quizá nunca sea suficiente. Da al mundo lo mejor que tienes, de todos modos. Ya ves, a fin de cuentas, todo queda entre Dios y tú. Nunca fue entre el mundo y tú, de todos modos. No, no, no.